Hoy estamos presentes acá en la comuna, en el salón con la gente de Frank Rannin, miembros de la Comisión Comunal, Secretario de Educación y Deporte y también representante de ACAIS, para presentar lo que va a ser el Día del Niño en conjunto con la Frank Corre el próximo 18 de agosto, venidero, que estamos dando a conocer el evento que va a tener una concurrencia muy importante, como se dio ya el año pasado. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda con esa primera vez que organizamos el Día del Niño y la Frank Corre en el mismo polideportivo. Este año lo vamos a estar repitiendo para encararlo con todas las actividades que estamos proponiendo para hacer ese día. Creemos que va a estar muy bueno, así que yo solamente desde la comuna agradecerle a todos los chicos, a toda la gente del grupo de corredores que están organizando todo, que nos están dando una mano. Nosotros más que poner a disposición todos los medios de la comuna para que esto salga todo bien. Y bueno, le voy a dejar para que vayan dando algunas ideas de lo que va a ser el evento, cómo se va a estar realizando, cuándo, cómo son las inscripciones. Betiana seguramente va a estar diciendo cómo se tiene que inscribir la gente. Más que nada desde la comuna, invitarlos a todos para que nos presentemos ese día con nuestros niños, con nuestra familia, para que podamos tener un día hermoso, que podamos tener lo que siempre decimos en familia, toda la gente de Frank que pueda disfrutar el evento y que salga todo bien. Bueno, yo nada más que decirles que cualquier persona que quiera saber cómo se va a desarrollar, no tiene más que hablar con la comuna, con el área de educación y cultura y también acá en la comuna vamos a estar difundiendo todo lo que va a ser el evento. Así que le paso a Betiana para que... Buenos días. Bueno, primero agradecer a la comuna por el apoyo de siempre. El año pasado surgió la idea de hacerlo por primera vez en conjunto con la comuna. Era una fecha cercana al Día del Niño, así que se ensamblaron los dos eventos. La verdad que dio un resultado hermoso. El predio donde se organiza todo, que es el Polideportivo Comunal, tiene unas instalaciones re lindas para que vengan todos en familia, así que los invitamos que vengan en familia a participar, a los corredores, con su gente. Tienen lugar para estar tranquilos. Sin ningún peligro, sin estar cercanos a alguna ruta, con parrilleros, si quieren venir a poner algo. Va a estar el stand que va a poner a Cádiz. La carrera es a total beneficio de Cádiz. Nosotros somos un grupo de corredores que nos juntamos porque nos gusta a todos este deporte. Es sin fines de lucro para nosotros. Lo hacemos porque realmente nos gusta esta actividad. Es una carrera que se viene haciendo ya varios años. Es el segundo año que lo organizamos nosotros como grupo y la verdad que estamos muy contentos con el primer resultado que fue el año pasado. Así que la idea es seguir haciéndolo de la misma manera. Las inscripciones se pueden hacer online, en la página de Maratonistas Santa Fecinos, en el Face. Y si no, el sábado 17, van a hacerse de manera presencial desde las 16 horas hasta las 18.30, en el polideportivo. Y ya vamos a estar haciendo entrega de kit ese sábado a la tarde. Si no, el mismo domingo, para la gente que viene de afuera y por ahí le queda más cómodo hacerlo de manera presencial, lo pueden hacer a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 9.45. Queremos recalcar la puntualidad. El año pasado se pudo respetar el horario de alargada, que para la gente, sobre todo para la gente que viene de afuera, es muy importante. Nosotros que nos gusta, estamos en esa actividad, sabemos lo que representa que se largue horario, que se vayan respetando todos los horarios preestablecidos, así que es un poquito lo que queremos volver a hacer este año. Las distancias son, como se hizo el año pasado, 3 kilómetros participativas, para que la gente que quiere ir caminando la pueda hacer. Y después competitivas son de 5 y de 10 kilómetros. Va a haber premiaciones para todas las categorías, por edades y sexo, y también va a haber premiaciones para atletas especiales. Con algo nuevo este año, que hubo una modificación en el escenario, que para nosotros fue muy importante. Y toda esta gente que con capacidades diferentes va a poder subir al escenario, a recibir su premio. La verdad que es algo muy importante, porque la gente que hace esto de manera especial, para ellos es muy importante, porque lo hacen con un esfuerzo siempre extra. Y que puedan subir al escenario a recibir su premio, también está muy bueno. El circuito van a ser los mismos que el año anterior. Y bueno, no, esperarlo nada más, que vengan. Va a estar todo a disposición del grupo, para lo que necesiten. Si necesitan, por ahí, por medio del Facebook, o las redes sociales, nos pueden contactar, para preguntar lo que sea. Está la página ahí en Maratonista, que está para inscribirse. Y bueno, hacer las consultas que quieran hacer, las pueden hacer ahí en la página, que les vamos a contestar todas las preguntas. Muy buenos días a todos, desde el área de Educación, Cultura y Deporte. Garantizar, primero que nada, agradecer que siempre nos tengan en cuenta para llevar adelante este tipo de actividades. Una actividad que te lleva adelante en forma integrada. Entendemos que desde muy temprano, todo el equipo de Running Frank va a estar trabajando. El personal de la Escuela Comunal de Arte y Oficios. Los profesionales que están contenidos también en el área de Deporte. En los 420 metros que cuenta el predio, van a haber actividades de contención también para los más chiquititos, desde la mañana. Oportunamente, desde las 13 horas, entendemos que ya van a haber actividades de recreación, concretamente, para los mismos. Invitar a las familias para hacer en forma integrada, reitero, este Día del Niño, con actividades educativas de contención para los más chiquitos, 3, 4, 5 años para los jóvenes. Entendemos también que vamos a poder garantizar un muy lindo espectáculo teatral. Y dicho lo cual, nuevamente, agradecer a los medios que permiten, de alguna u otra forma, amplificar el trabajo que se hace en conjunto. Agradecer a las instituciones que nos tienen en cuenta, que durante estos últimos 5 años venimos trabajando codo a codo con las instituciones, pensando en el desarrollo colectivo y no individual. Así que, muchísimas gracias a todos. En nombre de la institución ACADIS, que es Asociación Civil Ayuda al Discapacitado, agradezco nuevamente esta ayuda que nos dan. Y esperemos que sea como el año pasado, que fue muy, muy exitoso y la gente quedó muy conforme. Así lo vi yo. Gracias por todo otra vez apoyarnos. Nosotros tenemos un estimativo de 200 corredores. Pensamos que ese va a ser el número más o menos. Partiendo un poco de la base de la cantidad que hubo el año pasado, pensamos aumentar el número porque la verdad que hubo una muy buena respuesta. La gente se fue muy conforme porque todos los detalles estuvieron muy cuidados. Así que calculamos que este año vamos a contar. La base van a ser 200 corredores y estamos preparados para recibirlos. Y si hay un poco más, también, por supuesto. Como habíamos pensado, nosotros planteamos en sistemas integrales en cuestión de espectáculo. Como lo había expresado anteriormente, desde muy temprano todo el equipo va a estar garantizando el ámbito de contención para los más chiquititos. Y entendemos que la parte gastronómica también está a cargo de la organización a beneficio de Acádiz. Así que creo que el servicio va a estar garantizado. Nada más, bueno, agradecer, como decíamos. Por supuesto, lo que estábamos hablando recién, la comuna va a brindar toda la seguridad del evento con los inspectores, con la misma policía también que va a estar seguramente abocada al evento. Toda la comunidad que se sume porque le hace bien a los corredores que salgan a saludarlos, que los feliciten. Como decíamos, tenemos chicos con características especiales que también van a correr. Así que eso hace que todos tengamos que sumarnos y disfrutemos del día. Y por supuesto que a la tarde lo invitamos a todos los chicos, a toda la familia que realmente se vengan al poli. Porque, bueno, ya es tradicional el Día del Niño en el poli, es una fiesta para todos. Así que vamos a estar seguramente con alguna leche chocolatada, algunas cosas así que siempre le brindamos a todos. Así que, bueno, nada más que invitarlo. Y bueno, que la gente esté conectada a través de los medios, a través de las consultas con toda la gente que está organizando y que podamos sumar la mayor cantidad de gente posible para que este evento siga creciendo año tras año.